Hello, hello. 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 Good evening. Good evening. Gracias por la espera, guys. pero es que para iniciar la clase anterior tuve problemas y como tengo que cumplir los 60 minutos verdad entonces like tuve que retrasar un poquito esta but thank you so much for waiting gracias por la espera y vamos a iniciar right so how are you today como están how are you good bad so so funny fun fun fine excellent funny graciosa fun fun you can say fun oh i'm feeling good today yeah para expresar el sentimiento i'm feeling good ok very good very good thank you very much so guys today we have a homework tenemos tarea el día de hoy so it was to describe the ingredients that your favorite food has right se recuerdan yeah favorite food ingredients yes verdad yes yes we did that so today we're gonna be describing what is our favorite food and we are gonna be talking about the ingredients for example uh the ingredients esto solo es un ejemplo it's not real it can be real um my favorite food is made of flour cheese beans um ground beef okay so esto es un ejemplo what can i guess my favorite food si se los escribo así or you can add cheese and you add the flour or you can add beans inside of it pupusas yes so my favorite food are pupusas yes 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 pupusas so eso es lo que vamos a hacer el día de hoy pero nuestros compañeros van a tener que guess o sea adivinar guessed our favorite foods but first we're we're gonna go with the attendance vamos a ir con la asistencia okay so inicio con ana trinidad perez de guevara present bien andrea estefanía ramos abarca ok siguiente voy con andrea ramos abarca astrid lissette díaz lópez present bien clau candida janet reyes de sandoval no está ok daniela alejandra durán portillo present dinora estela vázquez sánchez present bien diomas cistito montano flores present edwin de jesús aguilar present bien edwin jaciel lópez sánchez díaz emily yamileta yala díaz present teacher ok emma tatiana lópez hermeño present esmeralda carolina torres de tejada fernando jose líquez aguilar am italo vladimir mejilla vázquez sim jerry alejandro rivas aracay present jose liceo escamilladones present carla maria chitas portillo present irma susana luna present okely de jesús eméstica carranza present roxana maribel mejilla alas present joana selina gonzález de vanegas i hear t-shirt bien joana selina gonzález de vanegas ya me dijo que hear permita un momento que no me agarro esto teresa vigaila asencio al faro present carlota cira ruiz barrios rosa guadalupe varaona de jasbún present teacher jessica roxana cortez ortega i'm here t-shirt rafael armando vázquez cornejo rafael armando vázquez cornejo rafael armando vázquez cornejo eric jonathan cornejo leamos i'm here excelente guys so we are gonna be talking about our favorite food porque esa era la tarea que traíamos pero nuestros compañeros van a tener que adivinar what is our favorite food or you will have to guess what is your classmates favorite food ustedes tendrán que adivinar cuál es la comida favorita de sus compañeros esperen me voy a iniciar con una captura antes de que cualquier otra cosa pase son camaritas encendidas a la cuenta de la one a la two a la one, two, three ahí está bien bonitos y bonitas quedaron ok siempre tengo varios estudiantes que salen así todos serios y serias ¿qué? ¿por qué están tan enojados y enojadas? wow de la cara que tenemos no, yo sé que no, yo les he visto reírse ok, so ok, vamos a hacer esto ustedes van a describir y van a decir así my favorite food is made of o sea, mi comida favorita está hecha de y van a empezar a enlistar los ingredientes que tienen so my favorite food is made of potatoes and beef and bread ok, una hamburguesa my favorite food is made of I don't know y empiezan a decir ahí la lista de ingredientes cuando terminen de decir la lista de ingredientes van a preguntarles a sus compañeros estos what is my favorite food? a ver si les adivinan what is my favorite food? y sus compañeros cuando tengan la idea de lo que es van a decir I think your favorite food is y van a describir yo creo que tu comida favorita es dale y empiezan a decir igual so, ¿qué vamos a hacer? repito vamos a ir a los break up rooms y van a empezar my favorite food repito como pronunciación my favorite food is made of mi comida favorita está hecha de my favorite food is made of uy, aquí escribí mal ahí van a dispensar la dislexia, ¿verdad? ah oye what is my favorite food? ¿cuál es mi comida favorita? what is my favorite food? luego sus compañeros van a decir I think your favorite food is y vamos a ver quién adivina cuál es su comida favorita ¿me han entendido la dinámica que vamos a estar aplicando o no? yes teacher yes excelente, ok so, les voy a mandar a los break up rooms y vamos a ir a hacer eso ok hi teacher how do you say tortillas in english? tortillas es un nombre propio tortillas yeah that's how you say it ok let's go to the break up rooms miren otra cosa que me preguntaron en el grupo anterior es teacher y si hay una comida típica ¿cómo la digo en inglés? simplemente si hay por ejemplo pupusas son pupusas simplemente explica de lo que están hechas pero es un nombre típico empanada es empanada right so you don't change the name otros me dijeron arroz con leche ahí pueden decir literalmente rice with milk aunque el nombre propio es arroz con leche pero usted escribe ¿verdad? cómo se hace y que lleva el arroz con leche ok let's go ajá y se me salió alguien ya vi que se me salió alguien vamos a los break up rooms ya gracias gracias Hola, Teresa. Hola, Emily. La voy a asignar a una break-up room, Emily. Hola, teacher. Ahí le mandé la solicitud para unirse a un break-up room. No sé si le ha llegado. Hola. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que tu favorita es... Ah, ok. Creo que tu favorita es... ¿Cócteles de camarón? ¿Trimp cocktail? ¿Trimp cocktail o shrimp of spring? ¿Trimp cocktail? ¿Trimp cocktail? ¿Trimp? Con T. ¿Trimp? ¿P? ¿P? ¿Cómo? ¿Trimp? 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 ¿Trimp cocktail? Sí. ¿Trimp? Cilp. ¿El qué? La cosa que es cilantro, vaya. C dopo монcja. ¿Trimp? ¿Celery? ¿Apio? Así me lo puso el traductor. Apio. ¿Celery? Peppermint Celery Peppermint Es hierbabuena Tomatos Green chile Tomeros Green chile Onion Green pepper Green pepper Green chile Onion Water for the Brot Brot Water for the Brot No Head of Garlic Lemon Yucca Whiskey Green beans Carrots Cabbage O repollo Peppermint Sal Pimienta What is my Favorite food Teacher Ya sabe Digo yo Soso Pero solo en que Donde me dijo Creo que me dijo Pimienta Es pepper No perdón Pepper Pimienta No Espérame Pero si ya sé Ya sabe que es No pero los demás Tienen que llenar Si es pepper Pimienta Ok Le dijo una gran lista Casi solo le hace Falta cocinarlo A Jerry Si No No Solo que el inicio De las cosas No la escuché Jerry El inicio Escuché ya Cuando iba por en medio Persley Perejil No sé cómo se dice Persley Cilantro Cómo se dice Corinder Corinder Eso El celery Que dijo El apio Peppermint Ok O hierbabuena Y este Lo más importante Son este Bueno pero si les digo Lo más importante Los ingredientes Van a saber De qué es Dígalo en inglés Siempre Es Boneless Beef Boneless Beef Oh yeah Oh yeah So Is it a kind of Mexican food? Is it a kind of Mexican food Jerry? Es como Mexican food? No 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 Ok So It's like An American food Porque me está diciendo The beef Ah pues yo tampoco sé que Ya me equivoqué I thought it was Mexican food Es sopa de res Pero sin hueso Oh Oh Ya Did you say water? ¿Cómo? No dijo water Si dije water Dije water for the bread Oh Agua para el caldo Oh Ah pues no escuché esa parte Yo como no escuché agua Yo dije Está haciendo la ensaladita Del taco Dije yo Very good Continuo Y me link Ok A ver que vaya Emeline Y Emeline ¿Qué dice Emeline? Creo que ella tenía Problemas con el internet Ajá No No Y la teacher ya se unió Al grupo Yes Hello Así que hoy le toca A la teacher decir La de ella Sí Bueno I don't know I don't have Any specific Favorite food I would say ¿Qué es eso? Uh I think your favorite Fue de sushi Exactly Yeah 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 It is But also Not only sushi Guys Because I like All mariscos All the seafood All the seafood For example Trims Cocktails I love the fried chicken I mean the fried fish ¿De dónde? Un pollo que nada Fry fish And all the stuff Did you finish? One potato Entonces un solo avocado Avocado Ah Avocados 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 Yo también Entendio Avocados Y por eso Rápido Adiviné No No O sea ¿Qué sabe Por qué Quizás Es nombre Propio Avocados Es que son Vocados Sushi son Vocados Son una ruedita Nada más Ajá Qué bueno Para el Abre Hace los Nombres ¿Qué más le gusta? ¿Qué más le gusta? ¿Qué más le gusta? ¿Esa historia ustedes? Así que medio me acuerdo que lo contaron, pero no me acuerdo muy bien la sopa de piedra. Se la voy a decir rapidito, solo para que la vean ustedes. Una persona quería hacer sopa y le dice, vecina le voy a dar sopa, pero, o sea, como que le iba a dar la sopa para poder compartirle a ella, pero solo necesita algunos ingredientes. Y le decía, y tiene tomate, y tiene cebolla, y tiene chile, y tiene sal, y tiene pollo, y tiene no sé qué. Y la vecina, bueno, y como, ¿y usted qué tiene? Yo tengo unas piedritas, le decía el hombre, entonces al final hizo sopa de piedras, pero con todos los ingredientes que le dio la vecina. Así que sí le tocó a José Eliseo por allá, estar escuchando los ingredientes de la sopa, y José se quedaba como, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Yo lo vi sufrir al pobre. Ok, vamos a hacer la misma actividad, pero con otros participantes, nada más que esta vez vamos a ir más rápido, y ahora vamos a adivinar. Lo mismo, solo que con otros participantes. Ok, déjenme recrearlas, porque me mandó. Si los manda con alguien que ya estuvieron, simplemente no adivinen, dejen que los demás adivinen, ¿ok? Si los llegara a mandar con alguien que ustedes ya estuvieron. Vamos. Gracias. ¿No le mandó a un breakout room? No, aquí estamos con Teresa y está junto con usted. A ver, déjenme ver. Mire ahí. Teresa. Gracias. 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 ¿Qué es mi favorito? ¿Qué es mi favorito? Sopa. ¿Soup? No. ¿Off? No. ¿Off? No. ¿Off? No. Ay, nadie. Ana Trinidad, ¿qué dices? Es que yo ya sé. ¿Ya estuvieron juntas? Ya, con quítalo. Ajá. Por eso. Es que solo entendí especias. Beef. Ok. Beef. You say beef? Yes. Beef, bun. Bun. Oh. Beef, stomach. Ah. Es la preferida de la teacher. Yeah. Sop de. Sop de. ¿Qué estamos diciendo ayer? Yeah. Sopa. ¿Pero cuál es el nombre? Sopa de? Aquí es de un nombre. Ah, pero de patas. Pero no sé cómo se dice en inglés. Sopa de patas. It's like a... No. No. Es un nombre propio. No se diría. Es un nombre propio. No se diría. Yeah. I don't like it. Yeah. Es un nombre propio. Yeah. Es un nombre propio. Ya me voy mejor. Abucaro, Lemus, Tortillas. And what is your... What is my favorite food? I think... I think your favorite food is soup. Soup. No. Soup. I understand. Again, again. It's very good. Pace, rice, salad, little, cucumber, tomato, onion, avocado, lemon, tortilla. Ah, the tacos. What is the main ingredient? ¿Cuál es el ingrediente principal? The main ingredient. Steak. What? Steak. So that is steak? That is the... That is the... Yeah, steak. Carne asada? Steak. That is, okay. Very good. Como unos vegetales. Vegetables. Oh. Steak. Vegetables. Like we're speaking in English. La garra es fragante. Yes. I think your favorite food is chicken. Chicken. Eh... But, 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 repeat the, the ingredients. Broccoli, chicken, pasta. Pasta. Soy, um... Salsa de soya, prácticamente. Soy sauce. Y, um... Ah, okay. Soy sauce. I don't know. Pero, o sea, sé los ingredientes en español, pero no encuentro la manera de unirlos sin un software. Cilantro. 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 No, no sé cómo es. Sería siempre silencio. Corrender. ¿Cómo? What? Co-r-i-n-der. 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 Corriente. 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 Corriente, voy a decir. Corriente. 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 Deme un momento, se lo escribo aquí. Esperen, esperen. Corriente. Ahí está. Corriente. 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 Yeah. Corriente. Ok. No, it doesn't. No. Hola, hola, hola. Ok, chicos. Entonces, tengo una encuesta para ustedes. Uy, no me pueden ver. Pago la cámara. Ahí está. Tengo una encuesta para ustedes. A ver qué piensan, qué opinan. La encuesta es. So, in El Salvador, we have pupusas, right? So, that's our typical food. Es nuestra comida típica. But, no todos nos gustan las pupusas de la misma manera, right? So, we don't like the same kind. So, I'm going to ask you right now, if you prefer pupusas, of rice, made of rice, or made of corn. Corn is maíz. Rice is arroz. I prefer made of corn. Corn, right? I don't like my rice. So, Jerry says rice. Rice. Rice, yes. I like corn. Corn, corn, corn. How do you say ambas? Both. Both. Ambas. Ambation, no mentira. Ambation. Miren, ustedes tienen una re... Qué barbaridad. Ustedes tienen unas reacciones ahí. Y me van a poner... Miren, miren ahí mi camarita. Va a ver la opción. Si les gustan las de rice, ok? Si les gustan rice, van a poner este, miren. Ese sí les gusta rice. Si les gusta corn, van a poner este. Y si les gustan ambas... Y si les gustan ambas... Va a poner ese. Ok, vamos. Corn, corn. Va ganando corn. Va ganando corn. Corn. Y las ambas eran me perdí. Y ambas. Thumbs up. Ahí está. Ok. So, vemos un par de rice, pero veo más corn. Ok, pero del maíz, de verdad de maíz. No de la que sacan de la bolsita de maseca, ¿verdad? Esa no cuenta. Esa no cuenta. Hay que ir a quebrar el maíz al molino para que cuente. Que si no, bien fea. Con la piedra. Con la piedrita ahí moliendo. Y you know what I like? Las únicas fubuses de arroz que me gustan son las de Olocuilta. Because I think they do, like... Esa masa sí les queda bien, ¿verdad? Y muy delicioso. Delicious, yes. Otras masas les quedan bien. No tan buenas. No tan buenas. Pero no todas son buenas de ahí. No. No. Esto es cierto. Porque las de las ranitas... Ay, don't like. Ya le estamos haciendo mala propaganda aquí. Yo tengo vies especiales, pero no le vamos a hacer propaganda. Yo solo sé que quedan en la avenida. O sea, cuando yo voy de... Cuando yo voy para San Salvador, tengo ahí las que me gustan. Y ya después, ¿verdad? Y cada quien tiene las suyas. Pero yes, I like pupusas from Olocuilta. Ok, guys. So... Nunca las he probado. No, I've never tried them. Pero no... Se les sentirá algo otro sabor. Yo digo que es como colorantes artificiales. Es como cualquier otra cosa. No le de cambiar el sabor, pero I don't know. No quiero pintarme adentro la pancita. Hay de jocotes. Por si no sabían, hay de jocotes. Así que pueden probarlas. A mí no me gustan. Bueno. Ya desde tu referencia vamos mal. So... We won't do it. Las que a mí se me gustan son las de ayote. No sé si las han probado. They are really good. Así que son muy buenas. Ya. Lo está dando. Mejor me vamos a caer. Como que no he cenado aquí. Voy a probar mi tecito para calmarme. Vamos a calmarlo. Ok, guys. Vamos a pasar a la otra parte de la clase. Alguien me va a ayudar a leer la fecha. Esta vez va a ser... Ana Trinidad. Otra crema. Ay Dios. Voy a regresar. Eso no es nada. Tuesday, February 9th, 2021. Ok. Tuesday, February 9th, 2021. Very good. Recordarles, guys, que siempre intenten tener sus micrófonos apagados porque ahorita ya estábamos escuchando el audio que le habían mandado a alguien, ¿verdad? Entonces, ya. También oímos que alguien cantaba. Sí, también escuchamos que alguien cantaba. Yo ahí ando viendo quiénes son para ponerles mute. Así que intentemos tener el micrófono apagado, ¿verdad? Porque he escuchado otras cosas no tan buenas. Así que no quieren ser ustedes memes. Very good. So, vamos aquí con los temas que vamos a ver el día de hoy. El último, si alcanzamos a verlo bien, si no lo vemos mañana de todas formas. Dice aquí, some and any. Ustedes ya saben cómo utilizar some y cómo utilizar any. En qué casos se utiliza cada uno. Con en non-count nouns, en conversation. Ok. Y de último vamos a ver el siguiente que dice, what do you have for breakfast? Vamos a ver como el tipo de breakfast que hay en el mundo. Ya les dije, si no lo alcanzamos a ver este día, lo vamos a ver en la siguiente clase. Ok. Very good, guys. Aquí tenemos los count nouns and non-count nouns o uncountable nouns, que son la misma cosa. So, tenemos count and non-count nouns. Vamos a leer de qué se trata esto. Count nouns can be used in plural form, usually with an S. Como son cosas que se pueden contar, podemos utilizarlas en una forma plural cuando nos referimos a more than one. Más de uno, more than one. Can be used with a definite article, the. Podemos utilizarlo con el artículo definido, the. ¿Qué significa the? El, la, los, las, eso. Can be used with an indefinite articles, A and N, que significan uno, una, ¿verdad? O un. So, for example, tenemos el primero que dice, Paul bought a key at the store. Paul bought a key at the store. ¿Se fijan cómo estamos utilizando a, porque nos estamos refiriendo a qué? One. He bought one key at the store. ¿Y las llaves, son algo que se puede contar o no se puede contar? Yes. Yes, we can count one key, two keys, three keys, four keys. Okay. Then we have the students went to the class. Los estudiantes se cuentan. The students went to the class. I can count. For example, right now we have 25 students in here. Tenemos 25 estudiantes acá, conmigo son 26. 25 students. Ahora vamos con los noun count nouns. Usually, cannot be expressed in plural form. Cannot be used with the indefinite articles, A and. No se pueden utilizar con uno, una. Can be used with definite articles, the. Can be used without an article. I listened to music. Usted no dice, I listened to a music. Ah, es que hoy escuché una música en la mañana. No, usted no escuchó una música. Escuchó música, ¿verdad? O escuchó la música, pero no escuchó una música. Si usted quiere contar la música que escuchó, usted va a decir que escuchó una canción. Porque una canción sí se puede contar. Una canción, dos canciones, tres canciones. One song, two songs, three songs. But the music, la música en general, no la puede contar. ¿Cuánto es una música? ¿Cuánto son dos músicas? Doesn't exist, right? Existen cosas con las que se puede contar, pero con eso no. Then we have, we listen to the rain during the storm. Escuchamos la lluvia. Ok, escuchamos the rain during the storm. Ah, es que escuchamos las lluvias ahora en la tarde. Ok, sí y no. Si llovió dos veces, tal vez. Pero las lluvias durante una misma tormenta no se cuentan. Porque es una sola cosa. Es un solo porrazo de agua el que cae, como dicen en el buen salvadoreño. No es que va cayendo uno, dos y tres y cuatro, ¿verdad? Ahora, quiero que ustedes piensen en este momento. I want you to think. See what is around you. Ok, todo lo que esté a su alrededor. Ok, so. I need you to find one thing that is countable and one thing that is uncountable. Non-count. Ok. Encuentren algo que se puede contar y algo que no se puede contar. Tienen que saber cómo decirlo en inglés. Les voy a hacer una pregunta ahorita. Piensen. Cuando estén listos, me ponen un thumbs up. No les creo que no sepan. Algo que se cuente y algo que no se cuente. Tenemos que decirlo. Ya, pero me tienen que poner un thumbs up. Así, un thumbs up para ellos saber que están listos ya. Que ya lo pensaron. Ahora, si yo elegiré a quién le voy a preguntar. Ok, Esmeralda está lista. ¿Qué más? Eric está listo. Emma está lista. Daniela está lista. Ok. Voy a ir primero con Eric. Eric, dígame algo que count. You can count. Tard. Tardier. Tardier. And uncountable. Uncountable. Water. Water. Ok. Very good. Excellent. Vamos con Esmeralda. ¿Qué más? Se puede contar. Está viendo la ventana. La window. ¿The window? La pide. Yeah. The glass. Ok. And what else? Uncountable. Lo que no se puede contar. No se podría el techo. No se puede contar. Oh, sí. Sí se puede contar al final. Ok. Por las partes. Si tiene tejas. Cuenta tejas. Si tiene lámina. Cuenta láminas. Si tiene cielo falso. Cuenta el cielo falso. Yeah. You can count that. Piense. 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 Que ahí está cerca de usted. Casi la muerde. Bueno. La voy a dejar pensando, Esmeralda. Después, cuando yo diga los míos, usted se va a quedar como, Ah. Ok. Emma. Incountable grace of salt. Salt. ¿Cómo sal? Salt. Como granitos de arena. Oh, ok. Ok. Y countable. The sun. Solo diga the sun. Como la arena. The sun. The sun. Y countable my bed. Yeah. One bed. Excellent. Vamos con Daniela. Incountable my hair. And countable the doors. Yeah. Very good. Thank you very much, Daniela. So you see, Daniela dijo uno bien específico. My hair. I cannot count my hair. Yo no puedo contar mi cabello. ¿Pueden ustedes? Se levantan cada mañana y dicen, A ver, ¿cuántos se me cayeron anoche? 700,000. O 2,000. 3,000 cabello. 4,001. 4,005. 4,006. No van así, ¿verdad? So something that you cannot count. Your hair. As your eyebrows. Your eyelashes. ¿Se han contado las pestañas? Creo que se pueden contar, pero yo no creo que vaya alguien. 1, 2, 3. No creo que nadie haga eso, ¿verdad? Menos si ustedes son de las personas como yo, que solo se bañan y el pelo, montones. Right? Yeah. So that happens. No sé. Nunca podríamos contar el pelo. Another thing that you cannot count. Miren, todos hagan esto. ¿Pueden contar eso que entra por su nariz en ese momento? Dos libras de oxígeno. Deme dos libras de oxígeno, por favor. ¿Ok? Deme, ¿cuánto respiraste hoy? Mira, hoy respiré cuatro. ¿Cuatro qué? Ok. So you cannot count that. Simplemente el aire y todo es como, ah, el aire, ¿verdad? Sí. La luz. La luz. Yes, Jerry. Alguien me dio un ejemplo ese en la otra clase y se me ha olvidado a mí. Thank you, Jerry. The light. You cannot count the light. The water. Water. You cannot count water. Como dijo el ejemplo Eric. Water, light, air, oxígeno. What else we cannot count? We cannot count the blood in our system. ¿Ok? No puedo, no veo la sangre, pero sé que tengo un montón dentro del sistema. I cannot count it. No puedo contarla. ¿Ok? What else can I not count? Muchas cosas no puedo contar. ¿Ok? The sand. The salt. The salt. The internet. Puedo medir su velocidad. Yes, pero no contarlo. ¿Ok? Very good. So, many, many examples of things that we have around us and we cannot count. ¿Ok? También, si ustedes tienen telarañas en sus casas, no pueden contar las telarañitas. ¿Ok? Very good. Excellent, guys. Bien. Ants. Eso estaba pensando yo. Erick, cuando dije lo de las telarañas, pero sí se pueden contar, porque si yo veo dos hormiguitas, yo digo two ants. Pero si veo un montón, ahí sí yo no las puedo contar, ¿verdad? Depende de la cantidad. Very good. Vamos a pasar a una... Diga, perdón. La grama. ¿Cómo? La grama. La grama. Yeah, yeah, yeah. The grass. You cannot count the grass. Esas son cosas que no pueden contar. Ahora, le voy a poner un ejemplo de algo aquí más. Cuando utilizamos una medida para contar cosas que no se cuentan. Yeah, we can use that. Pero esto ya parece una clase matemática, de ya, de ciencia, de no sé qué grado, de cuarto, quinto grado. So, for example, sí podemos utilizar cosas para medir. Measure. Measure. So, for example, I cannot count the milk, water, laminate. No puedo contarla. Pero sí puedo contar los vasos de eso, ¿verdad? Usted me va a decir, sí, usted dice que no se puede contar el agua, pero yo puedo tomarme un vaso con agua. Y eso lo puedo contar. Sí, pero puede contar el vaso. No el agua, ¿verdad? Y el vaso es una medida que a usted le ayuda a eso. A glass of milk. A glass of water. A glass of lemonade. ¿Verdad? Esto es un vaso glass. Then you can count a cup or a mug. Cup and mug. Esto significan como tazas para tomar, ¿verdad? Coffee, hot tea, cocoa. ¿Se puedo contar las tazas de esto que me tomo? Yes. Then I can also count a bottle of. ¿Puedo contar las botellas? A bottle of soda. A bottle of juice. A bottle of apple cider. ¿Verdad? Y también puedo contar picheles. A pitcher of juice. A pitcher of water. A pitcher of lemonade. ¿Ok? Podemos usar esos para contar. Ahora, ¿se acuerdan, guys, de cuando utilizábamos some y cuando utilizábamos any? ¿Se acuerdan de eso? Some and any. Some, algunos, any, ninguno. ¿Pero también en qué otro momento puedo utilizar any? ¿Qué no se negación? En? Question. Questions. Yes. Thank you very much. So, for example. Vamos a ir aquí a la pizarrita. Out here. There are some students in my class. There are some students in my class. There aren't any, I don't know. No tengo doctores en la clase. There aren't any doctors in my class. ¿Ok? Y aquí los, se fijan que estoy utilizando contables. En este momento estoy utilizando contables, 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 parece que digo contables. Utilizo cosas que se pueden contar con el some y el any, pero también lo puedo utilizar con los incontables. Ahora, solo una pregunta para ustedes. Tienen que saberlo, sí o sí. ¿En qué momento, o con cuál utilizo con there is, o con there are, cuando hay uncountables? Cosas que no se pueden contar, ¿con qué las utilizo? ¿Con qué las digo? ¿Con there is, o con there are? There is. There is. Yes. Y les mostré hasta una tabla donde estaba explicado. Is the object. Yes, there is. Y yo digo some. Hay algo. There is some water. There's some coffee. Y puedo utilizarlo con el negativo. There isn't any salt. Okay. There isn't any, ¿qué? ¿Qué más podemos decir? Any salt, any sugar. Okay. Very good. Ahora, quiero que ustedes me manden unos ejemplos a mí al chat ahorita utilizando there are some, o there are, o este. Me van a mandar dos afirmativos y dos negativos. Ya pueden ser con are o pueden ser con is. Okay. Nada más que tiene que tener coherencia si es incontable o si es algo que se puede contar. Tiene que tener coherencia. Mándenme dos ejemplos negativos o dos afirmativos al chat en lo que yo les paso a la segunda asistencia. Estoy en dos de la verdad. Yes. Dos negativos, dos afirmativos. Volver a donde está la asistencia. Right here. Right here. Right here. Voy a pasar asistencia para mientras ustedes hacen eso. Ana Trinidad Pérez de Guevara. I'm here teacher. Andrea Estefanía Ramos Abarca. Present. Ay, hoy sí está. Okay. Astrid Lissette Díaz-López. Present. Candida Jeanette Reyes de Sandoval. Present. Bien. Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Bien. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Present. Present. Diomesistito Montano Flores. Present. Edwin de Jesús Aguilar. Present. Edwin Jaciel López Sánchez. Yes, thank you. Emely Yamilet Ayala Díaz. No está. Emma Tatiana López Hermeño. I hear. Esmeralda Carolina Torres de Tejada. Present. Present. Fernando José Líquez Aguilar. Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. Ítalo. Pero no me activó el audio. No me dijo present. I'm here. No lo oigo. Ítalo. Present, present. Ahí está. Present. Bien. Jerry Alejandro Rivas Aracay. Present. José Eliseo Escamilladones. Present, teacher. Ok. Carla María Chitas Portillo. Present. Irma Susana Luna. Present. Bien. O'Kelly de Jesús Eméstica Carranza. Present. Roxana Maribel Mejía Alas. Present. Bien. Tania Karina Moreno Amaya. Tania Karina Moreno Amaya. Yoana Celina González de Vanegas. I am here to share. Teresa Abigail Asencio Alfaro. Present. Bien. Carlota Cira Ruiz Barrios. Rosa Guadalupe Barahona de Hasbun. Rosa. Present. Jessica Roxana Cortés Ortega. Rafael Armando Vázquez Cornejo. ¿No está? ¿Dónde está esto? Un segundo. Ok. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present. Present. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Eric Jonathan Cornejo Lemus. I am here. Excelente. ¿Me oí? ¿Me oí? ¿Me oí? ¿Me oí? ¿Le escuché? Sí. Sí. Está fallando. Ok. No problem. Ok, guys. Voy a revisar aquí. Ok, vamos a ver sus ejemplos. Ok, vamos a ver sus ejemplos. Al final. Como, there are some hats in my house. There are some markers in my house. Eso es importante al final. There aren't any flowers in the table. Porque las flores se podrían encontrar ahí. There are some pencils. Pencils. Hmm. 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 Estoy viendo algunos errores con los plurales, guys. ¿Qué querían decir con planta? There aren't any books. Books. Los plurales no me los están utilizando. There isn't any cell phone. Isn't any cell phone. There isn't a cell phone. Or there isn't any cell phones. Porque es plural ahí. There aren't any cell phones. Hmm. Hmm. Bien. Erick está bien ahí con sus ejemplos. There is some light. There isn't. Any desk in my room. There isn't a desk. Sería en ese caso. There isn't a desk in my room. Porque es algo que yo puedo contar. ¿Verdad? Oh. There aren't any desks in my room. Podría ser el otro ejemplo. A ver, voy a tener que reforzar esto por lo visto. A ver, voy a reforzarlo. Ok. Voy a tomar una captura, guys. So, please, ahí. One. Con carita de como que no tienen sueño. Ok. Ok. A la one. A la two. Como que si su... Como si el amor de su vida va a ver esta foto. Y con eso ya se va a decidir. Y le va a dar el sí. A Moisés con el lápiz en la boca le van a dar el sí. Ok. Solo guardé este. Deme un segundo. Ahí está. Very good, guys. So, I will see you tomorrow. Nos vamos a ver mañana. Espero que ya todos y todas hayan enviado el comprobante. ¿Sí lo enviaron todos ya? Yes. Yes. Ok. Eso era importantísimo para ayer. Incluso era para el ocho. Creo. Para el ocho era importante, sí. Solo que se iba a enviar al WhatsApp, pero ella no confirma ni nada. No le confirma. Sí. Es que imagínense que ahorita le están cayendo. Uf. Solo yo tengo como 45 estudiantes. Entonces, imagínense cuántos le están cayendo. Solo yo. Sí, yo tengo 45. Imagínense. Uf. ¿Cuántos más hay? Hay varios maestros. Recibió respuesta. ¿Sí recibió respuesta en el correo? Sí. En el correo. Sí. En el WhatsApp, en el WhatsApp, a las seis de la tarde recibí respuestas. Ah, ok. Sí, yo también. Sí, a veces sí responden, a veces no. A veces no se sienta mal, Eric, porque no le contestaron. Y a otros sí. A veces pasa, ¿verdad? That's ok. Ok, guys. Very good. So, I will see you tomorrow. Espero que no hayan problemas mañana y nos vemos mañana puntuales. ¿Ok? Ok, good night, everybody. Bye-bye. Have a good night, everyone. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.